Sí, estoy de acuerdo que ha sido un torneo muy peleado desde el inicio. Se notaba esa determinación de muchos equipos de querer meterse a Liga. Nosotros desde el principio siempre ha sido nuestra meta estar en esos primeros ochos y ahorita la verdad es que se va a pelear siempre hasta el final, hasta el último partido, que es lo que tenemos en mente, seguir sumando puntos para seguirnos metiendo en esas oportunidades de llegar a Liga. Sí, yo creo que eso habla muy bien del crecimiento de la Liga, de los equipos que han invertido en sus equipos femeniles. Siento que mucho tiene que ver también con la madurez de las jugadoras, de las que llevamos jugando ya casi cuatro años. No es lo mismo llegar a un nivel profesional, aunque hayamos jugado muchos años antes, a un nivel profesional siempre es un cambio. Entonces yo creo que tener esas jugadoras de experiencia, de un poco más maduras en todos los equipos ha hecho que se nivele un poco la balanza. Yo la verdad siento que hemos dejado muchos puntos a un lado que tuvimos que haber ganado. Estoy consciente también que ha habido un crecimiento enorme del torneo pasado a este. Hemos podido, como tú dices, pegarle a equipos que quizás en papel no se vea tan parejo, pero nosotros siempre sabemos que somos un equipo que competimos. Sabemos que tenemos las jugadoras para competirle a cualquier equipo. Estando en casa, estando de visita, lo que falta ahora es un poco más de contundencia y un poco más de determinación, de acabar los partidos, para al final lo más importante es obtener los puntos. Pues yo creo que siempre hay dependencia de quien sea que esté en la delantera, ¿no? O sea, tenemos que crear más oportunidades. Es algo que hemos mejorado mucho del torneo pasado, el crear oportunidades. Entonces, se termina marcando goles. Siento que es parte de todo el equipo, el trabajo de meter goles, no solo de una persona. Claro que siempre queremos que nuestra delantera es la que esté anotando para que tenga esa confianza y nos pueda aportar todavía más, pero siento que la responsabilidad es de todas. Sí, yo siento que para mí en lo personal este torneo me ha servido mucho para crecer tácticamente. Hemos tenido muchos cambios en la línea defensiva de cuatro jugadoras, de cinco jugadoras, rotaciones de jugadoras a otras. Entonces, eso me ha hecho a mí poner más atención en cómo organizar a mis defensas. Mi prioridad siempre es tener bien organizada la defensa, la contención. Y para mí siento que ha sido un torneo muy importante para identificar dónde he podido aportar como líder dentro del campo y dónde he fallado como líder del campo en comunicación, en organización y también en la estructura del juego. Entonces, sí siento que ha sido un torneo de mucho crecimiento, que ya a estas alturas vamos agarrando un poco más ritmo en el sentido táctico y estamos con más confianza de que no importa el estilo, o más bien la formación en la que juguemos, sabemos que podemos resolver los partidos. Yo creo que a estas alturas el resultado sí es lo más importante. Como siempre decimos, no se va a dar el resultado sin cuidar las formas, ¿no? Entonces, aunque esté súper fijada en querer ganar, lo más importante siempre, siempre es tener la idea clara de lo que se tiene que hacer y el resultado sigue por consecuencias. Yo creo que todo es aprendizaje, ¿no? De los partidos ganados, donde jugamos bien y donde competimos al tú por tú, es el aprendizaje de tener la confianza, de ir al frente, de no tirarnos para atrás, de confiar en la compañera que está enfrente, de darle el buen pase, darle, no sé, una buena comunicación. Y de igual manera en los partidos donde nos las hemos complicado, la verdad es que ya viéndolo expuesto, se ve muy claro, viendo el video, hablando de, se ven muy claras las cosas que dejamos de hacer. Entonces, yo creo que es tema de hacer un análisis primero personal, luego en conjunto, de qué cosas dejamos de hacer, qué cosas nos sirven a la hora del partido y enfocarnos en las cosas que nos sirven, porque es la única manera que se puede dar el resultado. Y yo creo que desde hace dos partidos les hemos llamado finales a todos los partidos que hemos enfrentado. Pues lamentablemente en los últimos dos no hemos sacado los resultados, pero sabemos que esta es otra final y lo más importante es que tenemos todavía la oportunidad de sumar y de estar todavía en esas posiciones importantes. Entonces, sí, es una final, la verdad, para nosotros este partido contra Pachuca es un rival directo que está igual todavía peleando por una posición. Entonces, sabemos, como dicen, ¿no? Para llegar a estar dentro de los grandes le tienes que ganar a los grandes, le tienes que ganar a los que son tu competencia. Entonces, para mí no me asusta, porque sabemos que si les ganamos a esos rivales es porque merecemos estar en mi guía y para eso estamos trabajando. Motivación siempre está, para mí en lo personal veo todos los partidos como una oportunidad de demostrar lo que trabajo el día al día. Sé que contra equipos como Tigres tienen jugadoras que al ataque van muy bien, entonces me motiva el poder demostrarme contra jugadoras de alto nivel, que son las con las que me enfrento en selección, poder demostrar que puedo hacer las cosas bien, sin importar que estén enfrente de nosotras. Para mí, como te digo, todos los partidos son de alta motivación y claro que esos te dan un poquito más de confianza cuando vas y puedas contra esos equipos. Pues yo en lo personal, yo lo veo claro, es que trabajan muy bien, la verdad es que tienen jugadoras muy buenas, no solo por tenerlas, sino que trabajan muy bien como equipo, es de observar y de darles el mérito que se merecen, es un equipo muy fuerte, que tienen muchas cualidades y que trabajan todos los días muy duro, es algo que yo siento que todos los equipos podemos aprender de eso y cada vez hay más equipos que hacen ese trabajo a diario. Pero pues no, la verdad, como te digo, todos los equipos tienen su cualidades, sabemos que unos tienen quizás un poco más de peso por lo que han hecho en estos cuatro años de la liga, pero pues son, el respeto se podría decir es bien merecido y pues hasta ahí, ¿no? Es a competirle siempre al tú por tú dentro de la cancha. No, no, creo que sea el único. Yo siento que hay equipos que siempre tienen un favoritismo, ¿no? Por lo que han hecho dentro de la cancha y siempre los equipos a vencer, pues puede ser tigres como cualquier otro. A Carla la verdad le tengo mucho cariño del que estuvo acá como amiga, como entrenadora y siempre da alegría, sea una entrenadora que conozco, sea alguna jugadora, una amiga que esté en el equipo rival, siempre da alegría poder jugar contra personas que conoces y siempre, como digo, suma la motivación de querer hacer las cosas bien y de poder disfrutar el partido. Sí, siempre al ver esos partidos te causa algo, ¿no? Te das cuenta de que sigue siendo al final de cuenta un juego donde la gente se emociona y no puedes dejar al lado esa emoción que se siente cuando ves cómo disfrutaron, ¿no? El final del partido fue como un poco abridulce porque también conozco a las de Atlas y sabía pues cómo se dan de sentir ellas, pero la verdad sí me dio muchísima alegría por Carla, por Alondra Camargo que también estaba aquí, que ahora está allá, verlas celebrar y saber que la verdad se lo hayan merecido y conocerlas como personas también me daba mucha alegría, la verdad. Pues sí, siempre, siempre. Yo siempre pienso que tenemos que estar en mi guía, la verdad de no estar en mi guía es que no estamos haciendo lo suficiente porque tenemos el pantel para estar en mi guía, entonces yo siempre pienso que somos un equipo que necesita meterle más, necesita ser más contundente para ganarse el espacio que yo siento que se merece por el trabajo que hemos hecho y por las jugadoras que tenemos, la verdad es que confío mucho en que este equipo pueda hacer grandes cosas, sabemos las cosas que hacemos bien, que hacemos mal y pues nada más toca trabajar en lo que nos puede llevar a estar ahí. Pues es sumar el mayor número de puntos, es primer meta meterse a la guía y sabemos que si sumamos el mayor número de puntos, podemos estar no solo en octavos, no en sexto, no he hecho el cálculo mental, pero sí tenemos como prioridad meternos a la guía número uno y dos, ganar el mayor número de puntos para ponernos en una mejor posición. Pues, ¿qué te diría? La verdad me sorprende, yo siento que hay muchas arqueras muy buenas dentro de la liga, me da mucha alegría porque saber que tus mismas colegas te consideren dentro del top, yo creo que eso habla del trabajo que llevo haciendo ya desde el inicio de la liga, ha habido muchos altibajos en lo personal y siento que siempre trato de sobrellevar las cosas de la mejor manera y siempre con la constancia de aportar al equipo que es lo más importante, y pues también yo creo que eso me motiva a seguir siendo una líder dentro del campo, líder para otras porteras. Me gusta a mí también ver cómo han crecido muchas arqueras dentro de la liga, si recuerdas cuatro años atrás había muchos problemas, yo siento, en el aspecto técnico-táctico de las arqueras y se ha visto ese crecimiento de muchas porteras que siguen jugando ahorita y eso pues también te da un orgullo de ver cómo van trabajando, cómo vamos creciendo como liga y cómo vamos subiendo el nivel que para mí eso siempre ha sido algo muy importante, que nuestra responsabilidad como jugadoras es subir el nivel de la liga para que sea una liga que la gente se interese y en verdad se involucre y tenga pues esa inversión para ya después nosotras poder pues completamente vivir de esto. Entonces, pues una motivación extra de seguir haciendo eso para mí, para el club y pues para todas las jugadoras que me toquen jugar con él. A Godínez pondría a Stephanie Barreras, Wendy Toledo, Miriam Villegas y Blanca Félix. ¡Gracias!